Hey chicos, ¿qué tal? Soy el Ciro Meni, les voy a traer un nuevo video por el canal. ¿Se acuerdan de este juego que está apareciendo aquí en pantalla? Ese juego lo estoy buscando a las actualizaciones, y resulta que el juego en sí, la última versión, o sea la que tenemos en el canal, era la última, estuve viendo y se canceló las actualizaciones, pero no se quedó ahí, estoy buscando juegos, y este es el que se le asemeja mucho en el juego en sí, y en cierta forma es lo mismo, tenemos las peleas normales, los torneos, los juegos en línea, las prácticas, las configuraciones y la tienda. En sí vamos a darle las prácticas, tenemos los personajes acá abajo, tenemos a Goku hasta la fase Ultra Instinto, Vegeta, en todas sus fases, Vegito, Vegito Super Saiyan Dios, y Gogeta, y en sí otros muchos personajes, y en este nos incluye el Spider-Man, porque, bueno, a lo mejor dijimos, vamos a agregarlo, y pues se agregó. En cierta forma, si escogimos al personaje de Goku, y se pueden transformar en sí en todas las peleas, pero si vamos a elegir a... tenemos a Goku y nosotros a... vamos a ponerle normal, y en los escenarios tenemos el templo de este... este Bills, tenemos el del torneo al poder, y no sé exactamente qué es... cuál es este escenario, tenemos las llanuras, vamos a entrar ahí. Eh, para poder... es... ok. Para poder transformarse así en... 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 en si todas las fases tenemos que cargar el Ki, y una vez que está cargado, vamos a presionar el del pelo... como de... el pelo de Super Saiyan, y saber transformarlo en todas las transformaciones, en sí es el único personaje que... que se puede transformar en todos, por lo que yo vi y estuve jugando. Este... el link va a estar en la descripción de este video, así que no se preocupen para los de App Store, no lo encontré, no está ese juego, así que... una disculpa para ellos, así que vamos a... a ver todas las transformaciones para que vean que no estoy... jugando, así que estamos en la fase de Dios Roja, la Azul, y luego sigue, creo... creo que está la Kaioken, si no mal recuerdo, así que también es la que va a seguir, la juego, y la... y... por último va a ser la transformación de Super... no... Ultra Instinto, y luego sigue la última, que es Ultra Instinto dominado con el pelo gris, que... wow... y lo que más me sorprendió es que aquí, cuando hay choque de poderes, le tienes que apretar a esto varias veces. ¡Ah, caray! ¡Ah! No lo cargué completo todavía. Y... pues cada quien tiene un poder de cierta forma único, así que... vamos a darle una... una pelea normal para que se queden impresionados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.